Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet. Y en esta ocasión os tengo otra noticia en la cual ya están confirmados los hasta 14 núcleos. En Intel hay ley para portátiles y acceso a instrucciones AVX512. Muy bien, Intel ha publicado una guía para desarrolladores centrada en sus CPUs InterCore de 2 décima generación. Adelay, donde se confirma mucha información, como tener CPUs para equipos portátiles de hasta 14 núcleos 6xP Core más 8xE Core. Mientras que los modelos más básicos, los de menor consumo, ofrecerán configuraciones de hasta 10 núcleos 2xP Core más 8xE Core. Todas esas configuraciones ya se han mencionado en numerosas ocasiones en las filtraciones. De hecho, incluso se mostraron en la propia presentación de Intel en el Día de Arquitectura 2021. Sin embargo, nunca se ascribieron oficialmente a ninguna subserie específica, como sí ocurre en el nuevo documento. Otro de los detalles más interesantes es que las CPUs InterAdelay tienen acceso a instrucciones AVX512. Eso sí, únicamente cuando están desactivados los núcleos de baja potencia, ECHORES. La guía se centra principalmente en las implementaciones de software para CPUs híbridas. Proporciona varias estrategias de actualización para Arquitectura 2021, incluyendo la falta de actualización, un buen escenario y el mejor escenario. Según el documento, la falta de optimización no significa que la CPU sea incapaz de distribuir las cargas de trabajo para la CPU híbrida, que deberían ser manejadas por tres directos de todos modos, pero algunas pueden ser distribuidas a los tipos de núcleos equivocados, en caso de que el algoritmo de programación no reconozca la tarea. En el escenario bueno, Inter asume que la aplicación será consciente de la arquitectura híbrida. Las tareas principales deben dirigirse a los núcleos performance, ECHORES, mientras que los algoritmos no esenciales y de fondo con menor prioridad deben dirigirse a los núcleos efficient, ECHORES. El mejor escenario entra en más detalles sobre qué cargas de trabajo deben dirigirse específicamente a los núcleos efficient, compilación de sombradores, mezclas de audio, transmisión de activos, descompresión y cualquier otro trabajo que no sea crítico. Por otro lado, Inter se toma muy en serio la optimización de los juegos. Los juegos son un elemento crítico para ADL-S, ADL-S, y ninguna pérdida de rendimiento es aceptable, mientras que muchos juegos están ligados a la GPU. Los títulos AAA más importantes o GPU dedicadas de gama alta suelen estar ligados a la CPU. Por lo general, los juegos estarán ligados a la CPU en uno o dos hilos críticos y contarán con un sistema de tarea enumerado a la cuenta del procesador lógico o físico. Como es difícil eliminar el trabajo de los hilos críticos del juego, la ley de Andal suele impedir que el recuento de núcleos se amplíe más allá de 6 u 8 núcleos, pero esto no significa que los juegos no utilicen más de 6 u 8 hilos núcleos. Y aquí para terminar os dejo la fuente de información vía videocard, de la cara como siempre dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Pues nada amigos, hasta que hemos llegado, esperando que esta noticia de hoy os haya gustado y haya sido vuestro interés. Un saludo y hasta la próxima.